Juan ¿Qué? ¿Tú casas un bardo y venís a tocarme timbre? Sí, vos lo dijiste Mi casa, un bardo Este lugar, este templo Es un bálsamo para mí Sí, hasta que aparezca la bola que se la agarre conmigo No, no empieces conmigo Me vuelvo, cuando decís miau Primero no me gustó Y ahora decís miau de una manera Yo me la quiero agarrar con vos No, de verdad sos un chiquilín Es un fuego tu casa Te escapa como un pata de lana Yo no soy ningún pata de lana Yo me escapo, primero como no quiero hablar Yo le quiero dar un beso A mi hijo ¿Vos estás loco? Sí, por vos Vos sabés que ya te estás arriesgando Sí, por vos Le voy a dar un beso a mi hijo Ay, qué lindo ¿Qué será? Aquí no me pongo feliz Mirá la carta Te beso, lo beso a él o a ella ¿Qué será? No sé, ¿vos qué querés tener? Ahora lo vamos a hablar así, vamos Bueno, no sé Bueno, pero metete para adentro, por favor Yo quiero tener... ¿Qué? ¿Te puedo decir no lo tomes a mano? Un varón Ay, sí, un varoncito Igual si ya la nena no la vas a querer Mirá, yo tengo debilidad por toda la vida Quise tener mis nenas Y... Pero igualmente De todas las nenas, las nenas Pero las nenas más lindas son vos Calla Un beso de las buenas noches Uno solo, uno solo, me voy Bueno, uno Bueno, último Bueno, Orlando, le pago eso en cuanto a Juan ¿No tenés fiebre? ¿Sabés que no...? No, no, no No, estás bien ¿Tú qué? Sí, sí ¿Qué pasa? No, no, para, para Yo te lo quiero explicar De... No, te pido mil disculpas Yo sabía que esto iba a pasar Te pido mil disculpas Un segundo ¿Qué? ¿Es lo que quedó? Sí ¿Va a llevar algo? No, no voy a decir Una sola cosa Te pido por los tranquila Juntos, me meten siempre al lío ¿Sabés a quién hay que llevárselo? A usted hay que llevarlo Y sí Un día me van a llevar Les va a costar Pero me van a llevar Vení para acá Vení para acá Vení Polaca, ¿me abrís? No me confundas Polaca, ¿me abrís? ¡Qué loca, bueno! ¿Cuál es la boca? Polaca, pará ¿Qué polaca? ¿Qué polaca? Yo te necesito, Pancho Necesito a Juan que hables con este tipo Porque yo no me puedo ni mirar Yo te pido, por favor, que no me grites un solo día más Bueno, no te grito Hablá con él ¿Qué crees que hable con él? No tengo que decirle Sí, llévatela ¿Qué pasa? Lo único que te voy a pedir Es que esta relación no corte esta relación Yo te quiero en mi consultorio otra vez Dejuelto Tengo un problema grave Con ella no tengo nada que ver, Juan No, nunca ¿Vos por la calera? Nada que ver ¿Vos por la calera? Nada que ver Yo voy por el ascensor Ahí está Chao, Denise, después Yo voy por el ascensor Polaca Polaca Para Estamos gritando mucho Para que se va a... Ya está, Juan No, pará No me hagas un escándalo Si querés hablar, hablemos bien No, no, no Chicos, chicos, al cuarto Mora, te lo llevas Pero, mamá, acabamos de llegar Acaban de llegar Es un segundo Necesito hablar con tu madre Pará Yo te explico todo, si querés No quiero que me explique nada Blanqueemos la situación No vas a tener ningún escándalo más Delante de los chicos, ¿no? O si no, hablamos todo bien No, no, no Se terminó Se terminó, no hay nada que hablar Se acabó ¿Qué significa se acabó? Que mi paciencia llegó a su límite Y que mi umbral de tolerancia Se redujo a la nada Bueno, ahora hablamos delante de los chicos Si, ¿qué pasó? Con tu madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No... ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Bueno, ¿crees que hablemos? Mamá, ¿cómo que te vas? Vení, mi amor Vení, vení, mi vida Tranquila Cuídate, tranquila Tranquilos, chicos, ¿eh? Tranquilos todos, no pasa nada Vamos a hablar civilizadamente Ahora, papá les va a explicar ¿Qué cosa les tengo que explicar yo, Polaca? Si podés Chao ¿Qué está pasando, papá? No, eh... No, no Mamá se fue, se fue Pero porque... Yo ahora voy a hablar con ella Y bueno, hay una... ¿Qué vamos a hacer? Eh... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Bueno, ahora en principio Vamos a pedir un delivery Para aflojar esta situación No, no es gracioso, papá No, vamos a tener un delivery Porque yo no... Y después vamos a... ¿Estamos solos? No, no estamos solos Vamos a pedir un helado Un helado para compartir No llores No llores Y después... Después hay después, pa Después de ti ya no hay nada Claro que hay No queda más nada Nada No, 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 no